hola chicos como están mi negocio? bueno aquí tengo razón voy a comprar gemobios en spiderman o gemobios morales de lego pues esperemos el de lego de minifiguras o no lo sé voy a comprar pero hasta el 2023 pero esperemos pero hoy no pero esperemos el de 2023 pero déjame a ver con comentarios por favor youtube por favor tome like soy capasura tome like soy capasura tome like soy capasura tome like soy capasura te voy mañana bye digo bye adiós